El dengue, doctora. Si hay también alguna recomendación para hacer, porque hemos visto la cantidad, creo que es un tema de conversación de todos, la cantidad de mosquitos que hay, y también mucho esto de que puede haber un tema de dengue en algún, bueno, fue un sanatorio, un hospital, ¿no?, que hablábamos del hospital Saporiti, donde se emitió una alerta, por allí decían que sí, que no, si usted también nos puede poner por lo pronto en, bueno, en auto de qué es lo que está sucediendo con esto aquí en Mendoza. Sí, en lo que va de la temporada de dengue se cuenta siempre desde agosto a agosto, de un año a otro. Desde agosto del año pasado nosotros hemos tenido 106 casos sospechosos, ustedes saben que Argentina está en brote de dengue y es uno de los brotes más importantes de los últimos años. Las provincias del norte, de la Argentina, no dejaron en ningún momento de tener casos, han tenido durante todo el año casos. Claro. Y en Mendoza, desde agosto del año pasado hasta ahora, tenemos 106 casos sospechosos, de esos hemos confirmado 28 casos. De esos 28 casos, solo dos han sido sin antecedente de viaje a otra provincia o otro lugar donde hay brote. Sí. Uno de Gold Cruz y un paciente de Capital. Nueve han sido del serotipo DEN-1, diez del serotipo DEN-2 y nueve sin serotipo identificado por test rapido. Bien. En el hospital Rivadavia se internaron el fin de semana dos personas que venían de Tucumán, que adquirieron, ya venían con síntomas en el viaje. Sí. Y han sido confirmadas las dos personas con DEN-1. Bueno, eran parte de un contingente que estaban en el Polideportivo de Rivadavia, de una iglesia adventista, una congregación de 5.000 personas de distintas partes del país. ¿Y la recomendación, doctora? La recomendación para los mendocinos es usar repelentes, digamos, intentar mantener libres los domicilios de lugares donde el Aedes aegypti, que es el vector, se pueda criar, ¿no? Lo que llamamos descacharreo, limpiar los jardines. Sí. Y ante fiebre, los síntomas del DEN-1 son un síndrome febril con mialgias, o sea, dolor muscular. Claro, dolor detrás de los ojos. De la cabeza, dolor retroocular, algunas manchitas en la piel. Consultar al centro de salud y no automedicarse tampoco. Sobre todo no tomar aspirina porque eso puede agravar la situación.